Mírame, tocador, porque somos amigos Mírame, tocador, porque somos amigos El destino que yo no viviera allí Ay, mi Dios bendito Te conocí una noche de carnaval Y me enamoré de ti sin fin Para la rubia de mi corazón Ay, Barranquilla, tiene su swing Por eso el que llega allí se queda encantado Porque todo es amor, ilusión y ritmo En Barranquilla se goza mi carnaval En Barranquilla se goza mi carnaval En Barranquilla se goza mi carnaval Me encantamos los gallocos al carnaval En Barranquilla se goza mi carnaval Por la N, por la E, por la N, por la E En Barranquilla se goza mi carnaval En Barranquilla se goza mi carnaval En Barranquilla se goza mi carnaval Y me enamoré de ti sin fin En Barranquilla se goza mi carnaval En Barranquilla se goza mi carnaval Por la clave yo te canto mamabuela En Barranquilla se goza mi carnaval A la batalla de flores mi carnaval Allá te espero pa' gozar Mi carnaval Allá sale el chivobono Mi carnaval La danza de carrizal Mi carnaval Cántame tú si sabes Mi carnaval Como me juegues con la clave Mi carnaval Yo me canto mamabuela Mi carnaval 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 Mi carnaval